es que un amigo mío super cercano a Darkstops me pasó una información que la verdad tiene mucho sentido y estoy flipando, todo trata básicamente de que todo lo de George Floyd es un montaje básicamente se trata de que todo esto es un montaje aquí se habla de que George Floyd realmente era un actor no porno underground toda la vuelta, inclusive por aquí me pasó imágenes de X vídeos donde claramente esa es la cara de él, aquí podemos verlo también y además que el policía que lo arrestó y pues posteriormente lo mató entonces lo que dice es que el policía que mató a George Floyd es realmente un actor y no cualquier actor, es un actor de crisis yo no tenía ni idea de que era un actor de crisis así que se los voy a mostrar a continuación básicamente un crisis actor es un doble de riesgo o sea la persona que ustedes ven en las películas volando por todos lados con mil heridas son personas entrenadas y capacitadas para esto esta teoría viene acompañada de varias cosas entre ellas está el uniforme de la policía de Minneapolis que se dice que este, el que usaba, el que les hablaba anteriormente es falso y este es el verdadero además de esto aquí podemos ver cómo es la placa de una patrulla oficial de Minneapolis se le ve pues que es completamente elegible y la camioneta que tenían en ese día vean la diferencia, solamente dice policía y no tiene como un número de identificación eso pone bastante en duda además del uniforme aquí van otros dos datos interesantes y es que yo también lo noté que cuando llegó la ambulancia por Floyd lo noté que cuando llegó la ambulancia por Floyd de la ambulancia se bajaron policías yo lo vi claramente, solamente que no lo entendí en el momento y también la manera en como arrestaron a Floyd, como lo tenían y es que Floyd también por lo que investigué era boxeador además de todo era gigante, yo lo veía y yo pero ¿por qué no se defiende? entonces todo eso además la autopsia que le hicieron a George Floyd se la hizo el mismo que se la hizo a Michael Baden y a Epstein todos implicados en todo lo que está pasando en ese momento del revuelo de la pedofilia todo esto me lleva a que en realidad todo fue un complot todo fue organizado por alguien alguien planeó y organizó todo eso no estoy hablando de Trump porque realmente el ataque sería para Trump ojo que aquí hay otro dato que me acaban de decir por el DM y es que George tenía en su pecho un tatuaje que era como un símbolo que significa Ordo Abchaos ni idea qué significa, entonces lo busqué y me salen un montón de, a ver que se enfoque un montón de símbolos extraños sale la águila de Estados Unidos pero doble salen símbolos rarísimos y algo que me llama mucho la atención es que muchos de los símbolos tienen, a ver, un triángulo sería pues el triángulo identificado con los Illuminati ya esto es como a criterio de cada quien pero tiene mucho sentido el hecho de que él tenga aquí tatuado algo que significa Ordo Abchaos que ni idea qué es y al buscarlo salga eso búsquenlo ustedes mismos en Google Ordo Abchaos ojo, ojo que acabo de encontrarlo aquí se le puede ver el tatuaje del águila Ordo Abchaos del que les estaba hablando anteriormente y efectivamente es él es él, es él me acaban de enviar también que en la protesta todos los ladrillos no están por coincidencia aquí se puede ver cómo los ponen y por ejemplo, a ver, miren acá lleno de ladrillos puestos por alguien perfectamente y es que esto no es lo único y lo más aterrador esto lo pudo haber puesto cualquiera literal pero les voy a mostrar el próximo video y van a quedar flipando como estoy yo en este momento en conclusión viendo todo esto ustedes qué opinan todas estas informaciones gracias a Darkstops aquí les dejo el Instagram de él él también está subiendo todo lo referente a este tema y es que es algo que literalmente explota la cabeza quisiera que contestaran esta encuesta ustedes qué piensan que es una simplemente coincidencia o una casualidad pues normal o creen que es algo planeado quisiera que ustedes mismos decidieran y y y y y y y